Un cordial y fraterno saludo para todos y todas. El día de hoy, 9 de octubre, estamos celebrando el Día Nacional de los Archivos en Colombia. Por esta razón, desde esta subdirección, la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos, quien se encarga de la coordinación, adopción, seguimiento y evaluación de la política archivística del país, les damos una felicitación muy, pero muy grande. Recordemos que los archivos promueven un rol social importante. Son garantes de derecho, promueven la transparencia en las entidades, son fundamento para el acceso a la información que tienen todos los ciudadanos. Por esa razón, los archivos son importantes y vitales. Son la columna vertebral de las organizaciones. Uno de los fines de los archivos, como bien lo dice la Ley 594 del 2000, es el de disponer de la documentación organizada, de tal manera que sea recuperable para el uso de la administración, al servicio del ciudadano y como fuente de historia. Por esta razón, queremos felicitarlos. Queremos felicitar especialmente a los archivistas en su día. Queremos exaltar su loable labor, que día a día hacen con interés, honestidad, pasión, perseverancia, resiliencia y motivación. Gracias porque sin ustedes no tendríamos archivos organizados. Sin ustedes no existiría la modernización de los archivos, así como no podríamos identificar el patrimonio documental de la nación. Gracias a los profesionales, a los tecnólogos, a los técnicos y a todas las personas que están comprometidas con esta causa. Gracias por hacerlo posible y gracias por su compromiso. Asimismo, queremos exaltar la labor de los consejos departamentales de archivo del Baupés, Meta, Norte de Santander, así como en los archivos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca. Han hecho una labor increíble y muchas gracias también por eso. Queremos exaltar la labor de los consejos distritales de Barranquilla y Bogotá, también destacados por sus avances y compromisos. Queremos obviamente identificar y exaltar la labor que han hecho todos en el proceso de mejoramiento de los procesos archivísticos, así como la labor que han hecho con los enlaces territoriales. Aquí se destaca la labor de la gobernación del Caquetá, gobernación del Meta, gobernación del Norte de Santander, Huila, alcaldía de California, Santander, alcaldía de Carcosí, Santander, alcaldía de Pereira, Rizaralda, alcaldía de Maní, Casanare, alcaldía de la Macarena, Meta y alcaldía del Paujil, Caquetá. Así como también queremos exaltar la labor de aquellas entidades que superaron su plan de mejoramiento archivístico. Esas entidades fueron el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Superintendencia Nacional de Salud, Instituto Nacional de Cancerología, Financiera Desarrollo Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Gobernación del Meta, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano Espina Pérez y CETEX, y el Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro Santander. A todos ustedes nos demuestra precisamente que su compromiso hace que las cosas sucedan. Esto significa que es un ejemplo para todas las entidades que logran demostrar con esta labor que el trabajo en equipo, la perseverancia y el compromiso hacen que se pueda impactar de manera positiva en el cumplimiento de la función archivística del país. A todos ustedes, felicitaciones y obviamente un abrazo fraterno desde la subdirección del Sistema Nacional de Archivos. Muchas gracias.